Hola, amiguitas y amiguitos de Palabras para Soñar. Soy la abuela Julia de La Plata. Espero que estén muy bien. Bien, les voy a leer para todos ustedes Romancillo del niño que todo lo quería ser, de Manuel Benítez Carrasco, que fue un poeta español, tuvo actividad en varios países de Hispanoamérica, especialmente en México. Nació en 1922 en Granada, España, y falleció en 1999. Y dice así. Espero les guste. El niño quiso ser pez, metió los pies en el río. Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro. Se asomó al balcón del aire. Estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro. Se puso a ladrarle a un gato. Lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre. Empezó a ponerse años. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Ya no quiso crecer. No quería crecer el niño. Se estaba tan bien de niño. Pero tuvo que crecer. Y en una tarde al volver a su placita de niño. El hombre quiso ser niño. Pero ya no pudo ser. Y ahí ha finalizado. La mejor etapa pareciera tan duradera. Pero es tan fugaz. La niñez. Conservemos nuestro niño interior. Porque es muy hermoso. Gracias por la escucha. Y nos encontramos pronto. Abrazos por allá. Hasta siempre. Adiós. 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 Gracias por ver el video.